Más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero amarte, las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero levantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte. Más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero servirte, las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero servirte, las aves del cielo cantan para ti. Quiero servirte, las aves del cielo cantan para ti. Queremos alabarte Jesús, por eso estamos en tu santo templo. Aquí está nuestra voluntad ante ti. Con nuestro querer, danos tú la gracia de alabarte. Quiero servirte, con las aves del cielo, con las aves del cielo, con las flores del campo, con toda la creación que te alaba y te bendice. Y que canta glorias y alabanzas, porque tú eres el creador. Queremos alabarte, queremos bendecirte. Quiero alabarte, más y más aún, quiero alabarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conoce, quiere alabarte. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. No quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti. Las aves del cielo cantan para ti. Que cada día, Jesús, podamos alabarte y bendecirte más. Que cada día, Señor, que cada día, Señor, nuestro corazón esté dispuesto en tu presencia, para hacer, para buscar tu voluntad. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti, las aves del cielo, las aves del cielo, cantan para ti, las bestias del canto, reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. En tu presencia Jesús sacramentado queremos comenzar esta adoración eucarística, queremos disponer nuestro cuerpo, nuestro espíritu, queremos consagrarte nuestra mente para que tú seas el artífice de nuestros pensamientos. Gobierna Señor nuestros pensamientos, toca Señor nuestros corazones, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Así como este humo del incienso sube en tu presencia, así suba nuestra oración hasta tu trono divino, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Seas por siempre bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Así como estos carbones encendidos transforma ahora nuestros corazones en carbones encendidos que se consuman en tu servicio, que se consuman en tu presencia, presencia santa de Dios. Éscercaked Dios That sínguez. Que se apodera de todo este lugar, que se apodera de esta transmisión, que llega a cada rincón donde nos están escuchando y acompañando. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Ó io respected than that. Éi seas por siempre veal, loіndita y alabado. Y te consagramos, Padre, esta adoración para que por la asistencia de tu Santo Espíritu que ahora invocamos, seamos capaces de adorarte en espíritu y en verdad. Seamos capaces de sintonizar con tu Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo, ven en auxilio de nuestra debilidad. Ven Espíritu Santo y toma cada corazón en esta adoración. Ven, ven Espíritu Santo, dador de vida. Ven, soplo de Dios viviente. Ven, alienta nuestra frialdad. Ven, alienta nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo. Ven en ayuda de cada uno de nosotros. Sé tú el que ore en nuestros corazones y que suba nuestra oración a la presencia de nuestro Dios. Ven con tu poder. Ven a tomar esta transmisión y esta adoración. Ven, ven Espíritu de amor. Ven, Espíritu Santificador. Ven, danos fortaleza. Danos la paz que necesitamos por intercesión de nuestra Madre, la Reina de la Paz, a quien le hemos consagrado este fin de semana, preparándonos para su fiesta del día 25. Ven, Espíritu Santo, que transformaste el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, que te encarnaste en el seno de María Santísima. Y aquí en el altar está la Madre. Ven, ven Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo, toma este altar y toma nuestros corazones. Ven, ven, ven con tu soplo, Dios viviente. Ven, ven, Espíritu de Dios. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Dios, dulce huésped del alma. Con María en oración será tu nombre a vos, como entente Pentecostés. Ven, Espíritu Santo. Ven, manifiéstate con poder. Regálanos un nuevo Pentecostés en esta adoración. Ven con el fuego de tu poder a nuestras vidas y a nuestros corazones. Estamos aquí reunidos en oración con María. Regálanos una nueva efusión de tu Espíritu. Regálanos un nuevo Pentecostés que cambie nuestras vidas y nuestros corazones. Reconstruya todo lo que está roto. Enderezca todo ese sendero torcido. Danos un nuevo Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, y gobierna nuestro país. Ven, Espíritu Santo. 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 Ven, que queramos seguir en estos tiempos. Ven, Espíritu Santo. Ven a tomar cada uno de nuestras vidas y de nuestra vidas y de nuestros corazones. Ven a cada corazón. Disponemos de nuestra voluntad para que seas tú el que gobiernes cada acción de nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven al Santo Espíritu del Río, de siempre como un Ven Espíritu Santo, que venga a cada uno de nosotros, no te quedes escuchando, dile tú, ven Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón, desciende como fuego, que me abra la boca para que empiece a alabarte Señor. Y tú también, hermano, que sientes esta transmisión que estás escuchando en tu casa, cuanto más seamos lo que pidamos al Espíritu para que baje a medio nuestro, será más fuerte su presencia, será más fuerte el fuego de su presencia, será más fuerte esta unción que estamos pidiendo, esta nueva efusión sobre cada familia, esta nueva efusión sobre nuestra patria. Ven Espíritu Santo, toca nuestras vidas, toca nuestro país, convierta un salado de nosotros, toca a todos los argentinos, y pedimos que desciendas con un fuego abrazador, que nos haga levantar la voz, que nos haga proclamarte Rey de Reyes, que nos haga proclamarte Señor de los Señores. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y haznos levantar de nuestro silencio, haznos levantar de nuestra quietud, para decirte, Tú eres mi Señor. Ven Espíritu Santo, danos la fuerza, ven impunde Tu aliento en nuestro corazón, sácanos la timidez, como en ese primer Pentecostés, sácanos el miedo, para decirte, yo soy de Ti Señor, yo soy Tu seguidor, yo soy Tu profeta, que proclamo, en todo momento y en todo lugar, Tu gloria, Tu poder. Ven Señor sobre nosotros, ven, ven, a darnos ese valor, para gritar a los cuatro vientos, que Tú eres mi Dios, mi Señor. Ven Señor, ven Señor, ven, desciende como un fuego abrazador, las vergüenza, sácanos Jesús, todo lo que hay en nuestro corazón, las divisiones, los odios, los renunciares, administratores, saca todo de nuestro corazón, y llénanos de Ti Jesús, para que podamos gritar a todos, God, a todo el mundo, a que Tú eres, nuestro Dios. Bendigo, Dios. Bendigo, Dios. Bendigo, Espíritu de Dios. y nos damos y nos damos de Dios Santo de Dios ven con el Señor desciende sobre nosotros levanta levanta esta argencia levanta desciende sobre nosotros danos tu paz y tu salvación queremos vivir en la paz que nos has dejado queremos ser cada uno de nosotros artífices de esta paz no temas tú tienes que ser artífice de esta paz no temas vuelve a mi corazón solo allí encontrarás la paz refúgiate en mi hijo mí refúgiate en mis manos mis manos te crearon mis manos te protegen mis manos te bendicen aquí tienes mis manos déjate proteger por ellas saca todo lo que te está impidiendo correr a los brazos de Jesús entrégale para que seas libre en él yo creo Señor que soy obra de tus manos 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 creadoras del amor del Padre Manos que indican el camino Queremos volver a ti Jesús Y postrarnos en tu presencia Queremos volver a tus manos creadoras Para que tú nuevamente nos moldees Volveré a ti Señor Otra vez yo volveré Ante tu presencia Rey A tus pies me postraré Volveré a ti Señor Otra vez yo volveré Ante tu presencia Rey A tus pies me postraré Ayúdame Señor Ayúdame Que ciego estoy Y quiero ver Ayúdame Señor Ayúdame Que ciego estoy Y quiero ver Volveré Volveré a ti Señor Volveré A ti Señor Otra vez yo volveré Ante tu presencia Rey A tus pies me postraré Volveré Volveré a ti Señor Volveré a ti Señor Otra vez yo volveré Ante tu presencia Rey A tus pies me postraré Volveré a ti Señor Ayúdame Ayúdame Que ciego estoy Y quiero ver Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Que ciego estoy Y quiero ver Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Que ciego estoy Y quiero ver Ayúdame Señor Ayúdame Que ciego estoy Y quiero ver Ayúdame Señor Ayúdame a ver Mi propia realidad Ayúdame a no tener vergüenza De lo que veo De lo que voy conociendo De mí mismo Ayúdame a no escandalizarme De mis miserias Ayúdame a no escandalizarme De esos propósitos Que no soy capaz de cumplir Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame mi corazón enfermo Ayúdame mi corazón débil Ayúdame Señor Ayúdame a ablandar mi corazón endurecido Ablanda mi corazón Señor Te adoro postrado frente a tu corazón, pidiéndote que ablandes el mío. Ayúdame, ayúdame a poder ver como tú quieres que vea hoy mi vida. Ayúdame a ver en paz mi propia realidad, a aceptar en paz mi historia de vida. Ayúdame, Señor. Tú eres santo, bueno. Tú eres clemente y compasivo. Eres tú el que me has traído a esta adoración. Y sé que me has traído para darme tu ayuda. Lo sé por la presencia de nuestra Madre la Virgen, que como Madre amorosa me trae de la mano para encontrarme contigo. Quiero recibir esta ayuda, Señor. Quiero abrir mi corazón enfermo y endurecido. Quiero que tú seas el centro de mis intereses, de mis emociones, de mis búsquedas, de mis ideales. Sé tú, Señor, lo primero en mi mente y en mi corazón. Ayúdalo, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ciego estoy y quiero ver. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ciego estoy y quiero ver. Ayúdame, Señor. Ayúdame, que ciego estoy y quiero ver. Ayúdame, Señor. Ayúdame, que ciego estoy y quiero ver. Ayúdame, Señor. Ayúdame, que ciego estoy y quiero ver. Ayúdame, Señor. Ayúdame, que ciego estoy y quiero ver. Ayúdame, que ciego esté y quiero ver. Amén. No temas, quiero ayudarte a reconocer tu egoísmo. No para condenarte, sino para sacarte de ese pozo. Déjame que te lo muestre. Es dolor de amor propio. Déjame que te cure. Necesitabas pasar por eso. Ahora te quiero libre. Y Jesús se acerca a cada uno de nosotros, nos extiende su mano, para sacarnos de los diferentes pozos en los que cada uno de nosotros estamos caídos. Tomemos la mano de ese buen Jesús, que hoy se retiene al lado nuestro. Date permiso, hermano, para experimentar a Dios vivo al lado tuyo. Rompe cualquier esquema mental que no te permita sentirlo. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Déjate experimentar el amor de Dios. Dios, siente el amor que pasa a tu lado. Cierra los ojos físicos y abre tu corazón. Sólo abre tu corazón y podás experimentarlo. Experiméntalo de nuevo. Él no se repite. Es siempre novedad. Él te ama así como sos. Tu acción es importante. No dejes de hacerlo. Yo te ayudaré. No dejes de hacerlo. Dirija la mano. Abrázame, Señor. Me siento tan solo. Señor, oye mi oración, me siento cansado, amame Señor, quiero ser feliz, hazme sentir tu paz y tu felicidad, con tus alas los míos cubriré, y en tu morada yo me refugiaré, no quiero buscar, en donde no hay, bendigo Jesús, mi hogar tendrá luz, quiero tu vida, Señor, Señor, quiero tu vida, la vida, abrázame Señor, me siento tan solo, amame Señor, oye mi oración, me siento cansado, amame Señor, quiero ser feliz, hazme sentir tu paz y tu felicidad, con tus alas los míos cubriré, y en tu morada yo me refugiaré, no quiero buscar, en donde no hay, bendigo Jesús, mi hogar tendrá luz, quiero tu vida, Señor, Señor, quiero tu vida, la vida. Toma mi vida, Señor, quiero la tuya, quiero tu vida en mi vida. Toma de mí, lo que no sea de ti, y cámbialo, Señor, dame a mí, lo que está en ti, lo que quieres para mí, lo que pensaste para mí. Señor, en este mes, de tu sagrado corazón, toma mi corazón, transformalo, enséñame a amar, enséñame a amar a mi prójimo, que está en mi familia, en mi casa, mi vecino, enséñame a expresarme a los demás con amor, a cambiar mi mirada de crítico en misericordioso, enséñame a hablar de otra manera, enséñame a cambiar mis críticas, por aliento, palabras constructivas, que lo defiendan al hermano. Toma mi corazón, Señor, y haz tu proyecto como me tenías pensado. Señor, yo hice de mi vida lo que yo quería, ahora que me has invitado a estar aquí delante de ti, quiero cambiar, quiero que mi vida sea como tú la pensaste desde un principio. Señor, he malgastado mi tiempo en mis caprichos, pero quiero que hoy, quiero hoy empezar a vivir de acuerdo a tu voluntad, porque me he dado cuenta que yo solo la destruí a mi vida, que con mi capricho destruyo a los que me quieren, pero yo sé que tú, a partir de hoy, me puedes cambiar la vida, me puedes enseñar a amar, a sentir paz, a decirle a los demás que los amo, en vez de a exigirles a ellos que me amen a mí. Señor, enséñame a entregarme a los demás, enséñame a amar más que a recibir, enséñame a entregarme a los demás que me necesitan. Enséñame a ser como tú, Señor, que tú te entregaste hasta el extremo, enséñame a disfrutar la vida, a disfrutar lo que me das, mis amigos, mi familia, mis hijos, enséñame a disfrutarlos, a vivirlos, a sentirlos, a llorar con ellos, a abrazarlos, a consolarlos. Enséñanos, enséñame, Señor, enséñanos a no perder el tiempo, a no perder la vida, a aprender a amar ahora que estamos vivos, a amar a quienes están vivos alrededor nuestro. Enséñanos, danos un corazón como el tuyo, Señor, un corazón bondadoso, compasivo, misericordioso, pronto para perdonar. Así como yo he recibido tu perdón. Enséñame ahora a perdonar, Señor. Jesús tomaba una profunda soledad del corazón de varias mujeres. y el Señor te dice, hermano, yo soy tu eterna compañía. Yo soy tu amor. Jesús estaba sanando dos o tres corazones en particular que viven una profunda soledad, aún con sus esposos y sus hijos sanados. El Señor quiere sanar eso para hacerte libre. no estás lejos. Te tengo cerca de mi corazón. Te amo. Te amo. Te amo, chiquita mía. Te amo. Tú eres mi preciosa. Tus ojos me han cautivado. te amo. Te amo. Te amo. Te he adornado con carismas y serás feliz cuando lo pongas en común. Recibe un bálsamo de mi amor Vamos, abre Recibe un bálsamo de mi amor Abre tu corazón, hoy estoy dispuesto a darte ese carisma Recibe, mira No te quedes mirando Déjame entrar en tu corazón Soy tu Dios, el que te ama Deja de escapar El que se humilla será ensalzado Y te invitamos hermano a abrir tu boca Y entonar un canto al Señor que está aquí mismo presente Abre tu boca El Señor quiere dar el carisma del canto en espíritu y el don de lento Recibe esta efusión de su espíritu Da tu colaboración para que este carisma comience a actuar en tu vida Si tienes el don de lento hermano, ora, canta en espíritu, pero abre tu boca Simplemente puedes ponerle un sonido a tu alma Un sonido que te una al espíritu Un sonido que te una al espíritu de Dios Cántale, 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 él sabe lo que necesita Cántale, cántale, él interpreta tu canción Cántale, él ve tu vida con amor Cántale, cántale a tu Dios Deja que tu espíritu se una a él Cántale, 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 cá siga y sostenerla y el espíritu va a ir poniendo melodías quiero hacer un nuevo pentecostés con ti mi madre es testiga de esto oh box de ellos y sostenerla mi madre y sostenerla y sostenerla en mi madre y sostenerla en mi madre y sostenerla y sostenerla Yo sé lo que me pides cuando me cantas. Yo sé lo que me pides cuando me cantas. Si hasta ahora no sabías cómo pedirlo, déjame que yo te inspire. Recuerda que yo soy más que tu cabeza, más que tu razón, más que tus pensamientos y más que tus pecados. Quiero poner carne a tus huesos secos. Quiero darte la vida que he pensado para ti. Tu casa está en ruinas. Déjame reconstruirte por el amor. Acepta este amor. No son ellos los que te dan felicidad. Encuéntrame. Encuéntrame. Tu debilidad es motivo para que yo te regale mi fuerza. Encuéntrame. 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 平等 las bendiciones, Encuéntrame. 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 Bueno, que yo soy Yahvé pueblo mío esperanza tendrán grita profeta hijo de hombre profetiza otra vez yo haré de ustedes un ejército al fin ganarán la batalla y así sabrán que yo soy Yahvé que yo soy Yahvé que yo soy Yahvé yo haré de ustedes un ejército al fin ganarán la batalla y así sabrán que yo soy Yahvé que yo soy Yahvé que yo soy Yahvé yo pondré mi espíritu en ustedes nueva vida tendrá yo oscuro me calma y me pegué mi espíritu en sí cumpliré esos hijos mi palabra escuchar grita profeta hijo de hombre profetiza otra vez yo sabré salir de sus tumbas casa de Israel yo los llamaré a su tierra cada vez y sabrán que yo soy Yahvé que yo soy Yahvé que yo soy Yahvé que yo soy Yahvé yo haré a ustedes un ejército al fin ganarán la batalla y así sabrán que yo soy Yahvé que yo soy Yahvé que yo soy Yahvé que yo soy Yahvé gracias Señor porque ante los temores que se agitan a nuestro alrededor ante los temores de esta casa en ruina tu misma canción nos da la respuesta que tú eres la fortaleza tú eres la victoria aquí está tu ejército de rodillas aquí están tus soldados en oración haz de nosotros instrumentos de tu paz para esta nación argentina haz de nosotros instrumentos de tu paz para cada familia con problemas con divisiones haz de nosotros instrumentos de tu paz para cada grupo o comunidad en la que pertenecemos gracias Señor porque tú nos animas porque tú nos llamas porque tú nos tenías pensado desde siempre y así comenzamos esta adoración pidiéndote que tomes nuestra vida y que nos des la tuya y ahora Señor en esta canción nos estás diciendo que vas a darnos nueva vida carne y hueso junto con espíritu nuevo junto con tu espíritu santo este pentecostés que estás soplando desde el comienzo de la adoración bendito sea Señor gracias Señor por estar vivo en medio nuestro gracias por poder sentir tu fuerza y tu bendición bendito y alabado sea Señor gloria a ti Señor por tu poder santo, santo, santo eres Señor que bueno que es adorarte que bueno que es alabarte que bueno que es bendecirte que bueno que es confesar tu acción poderosa en nuestras vidas que bueno es poder no quedarse callado ante semejante grandeza que bueno que es hablar de tus bondades Señor frente a tu misterio aquí estamos tus hijos de rodillas adorándote a ti como el dueño de nuestras vidas como el Señor de los señores al único que queremos servir y adorar te bendecimos y te alabamos Señor enséñanos a alabarte y bendecirte porque tuya es la gloria el honor y el poder y nosotros somos tus hijos y nosotros somos tu pensamiento y nosotros somos tu obra Señor úsanos úsanos para extender tu reino haz de cada uno de nosotros un instrumento de tu paz bendito sea Señor gracias por este mensaje que nos das gracias por llenar nuestras vidas y nuestros corazones gracias por tomarnos de nuevo gracias por experimentarte cerca nuestro gracias por estar a nuestro lado bendito sea Señor haz de cada uno de estos adoradores profetas de paz profetas de unidad profetas de la gran misión de tu amor alabado bendecido y ensalzado sea tu nombre Señor bendito sea por el poder de tu resurrección Jesús sácanos de nuestras tumbas sácanos de nuestro egoísmo sácanos de nuestros vicios sácanos de la dureza de corazón sácanos del espíritu de discordia sácanos del desamor sácanos de la indiferencia sácanos del desamor sácanos de la esclavitud Amén. Sácanos de ese ambiente deshonesto. Sácanos de las mentiras. Sácanos de los juicios temerarios. Sácanos de la murmuración. Sácanos de la crítica cuando miramos la televisión. Sácanos de la ambición desmedida. Sácanos de cualquier pacto con el mal. Sácanos de todo engaño, Jesús. Sácanos de toda oscuridad. Sácanos del aislamiento. Sácanos de la violencia. Sácanos de la depresión. Sácanos de la violencia. Sácanos de la infidelidad. Sácanos del desorden No temas, deja que Jesús te muestre de dónde te quiere sacar a ti. Toma mi mano, ven conmigo. No temas salir, soy yo el que te saco, Jesús. Ven conmigo. Quiero resucitarte a una vida nueva. Sácanos de falsos amores. Y danos la libertad del verdadero amor. Y danos gustar de tu presencia en la oración. Y danos una visión nueva de nuestra casa y de nuestras cosas. Y danos un nuevo corazón. Danos nuevos comportamientos de acuerdo a esta nueva vida. Y danos nuevos amigos. Y danos un nuevo ambiente. Y danos la conversión. Y danos volver a ti. Y danos lo que nos pides. Y pídenos lo que quieras. Y gracias Señor porque al darnos lo que nos pides dejamos ya detrás. Temer dejamos ya de fatigarnos por lo que no vale, por lo que no cuenta. Porque tú te transformas en el tesoro de nuestras vidas. Tú te transformas en lo más valioso de nuestra existencia. Y gracias Señor porque al adorarte nos ponemos en el lugar adecuado para ver, para verte y para vernos. Gracias por darnos ver con fe ante el sacramento de nuestra fe. Hostia pura, hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Gracias por siempre bendita y alabada. Gracias Señor, bendito seas por siempre. Bendito seas Señor. Bendito seas Señor. Te alabamos y te bendecimos. Queremos darte gloria con el corazón. Queremos proclamar tu gloria con nuestra boca. Queremos proclamar tu gloria con nuestra mente. Esta boca, esta mente que tú has renovado, que hoy tú has tocado, que hoy has transformado. Bendito seas Señor. Alabado tu nombre. Gloria a ti, Jesús de Nazaret. Gloria a ti, rey de reyes, rey de'증ero saborado. Señor, sirve doing, gráns a reyes con nuestra mente. Bendito seas Señor. Gloria, gloria a ti por tus designios. Gloria a ti por tu poder. Gloria a ti porque después del sufrimiento nos haces ver la luz Te alabamos y te bendecimos Señor Queremos recibirte de nuevo Gracias por este Pentecostés personal que haces para cada uno de nosotros Gracias por venir como fuego a nuestra vida Gracias Señor por darnos tus dones, tus carismas Por volver a llenar nuestra vida con tu amor y con tu presencia Gracias por enderezar nuestros huesos torcidos por el egoísmo Bendito sea Señor, te alabamos y te bendecimos Gracias por darnos una carne nueva Gracias por darnos un espíritu renovado Alabanza, 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 poder, honor Honor a gloria, honor y gloria al Dios uno y trino Bendito, bendito sea Señor Te alabamos recibiendo tu bendición Te alabamos pidiéndote tu unción Te alabamos pidiéndote un Pentecostés para esta parroquia Para esta comunidad Para esta adoración Para los que se unen a través de esta transmisión Bendito, bendito y alabado sea el Señor Gloria a Él por su poder Gloria a Él por su poder Oh sana Hijo de David Bendito al Rey que se acerca Bendito al Dios que toca tu vida hermano Bendito al Dios que cambia tu corazón Bendito al Dios que transforma tu existencia Gloria, 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 poder y majestad Bendito seas Señor Bendito seas por siempre Gloria a ti Jesús de Nazaret Pasa en medio nuestro Jesús Te lo pedimos Pasa tocando cada corazón Pasa tocando cada alma Bendito seas por siempre Alabado, bendecido sea tu nombre Alabado, bendecido seas por tu poder Cambia Señor nuestra suerte Cambia nuestra historia según tu voluntad Haz de esta Argentina la Argentina que tú has pensado Bendito, bendito y alabado sea Gloria a Él por su poder Bendito sea el Señor Alabado sea su Santo nombre Gloria a ti Señor Alabado sea Jesús Gloria, gloria a ti Señor Que nuestros labios no cesen de alabarte Jesús Porque ante tu nombre se dobla toda rodilla en el cielo En la tierra y en los lugares inferiores Alabado seas Jesucristo nuestro Salvador Jesucristo nuestro Señor Jesús, Jesús Alabado seas gloria a ti Señor Bendito Cristo Jesucristo vences Jesucristo reinas Jesucristo imperas Te alabamos Jesús Bendito eres Gloria a ti Señor Reina entre nosotros Venza entre nosotros Impera entre nosotros Jesús Impera Señor Impera Señor con tu poder y dominio tu autoridad Ven Rey de fe Señor de señores A ti toda la honra, el poder y alabamos Gloria a ti Jesucristo Gloria a ti Hijo de Dios Cordero de Dios Que quitas nuestros pecados y lavas nuestras manchas Que sanas nuestras heridas Que liberas nuestra alma, que cortas las ataduras Bendito Jesucristo Bendito Jesucristo que destruye las murallas Que derribas todo Jesús Alabado seas Todo lo que no viene de ti Alabado seas Señor Gloria a ti Bendito Jesucristo Declaramos tu poder Toda la alabanza, la gloria y el poder A Cristo bendito Toda la adoración, honra y honor Aquel que es digno Toda la alabanza, la gloria y el poder A Cristo bendito Toda la adoración, honra y honor Aquel que es digno Toda la alabanza, la gloria y el poder A Cristo bendito Toda la adoración, honra y honor Aquel que es digno Por recibir la gloria Por recibir la gloria Toda la alabanza, la gloria y el poder A Cristo bendito Toda la adoración, honra y honor Aquel que es digno Toda la alabanza, la gloria y el poder A Cristo bendito Toda la alabanza, la gloria y el poder Toda la adoración, honra y honor Aquel que es digno Por recibir la gloria Toda la alabanza, la gloria y el poder Toda la alabanza, la gloria y el poder A Cristo bendito Toda la adoración, honra y honor Aquel que es digno Toda la alabanza, la gloria y el poder A Cristo bendito Toda la adoración, honra y honor Aquel que es digno Toda la alabanza, la gloria y el poder A Cristo bendito Toda la adoración, honra y honor Aquel que es digno Por recibir la gloria Toda la alabanza, la gloria y el poder A Cristo bendito Toda la adoración, honra y honor Aquel que es digno Toda la alabanza, la gloria y el poder A Cristo bendito Toda la adoración, honra y honor Aquel que es digno Por recibir la gloria Con recibir la gloria Gloria a mi Jesús Gloria a mi Jesús Gloria a mi Jesús Tu eres digno Tu eres digno De recibir toda la gloria Toda la alabanza, todo el poder Toda la honra A Dios Cristo bendito Tu eres digno Gloria a mi Jesús Gloria a mi Jesús Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Gloria a ti Gloria a mi Jesús Bendito Tu eres digno Tu eres digno Tu eres digno Por recibir la gloria lessons Tu eres digno Huele la gloria Shadow a mi Jesús Tu eres digno Bellas Church Donelo fortalece Tu eres digno Huele a mi Jesús Que eres digno Mercado To rooms Con recibir la gloria له Tu eres sinister Toda la alabanza, la gloria y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la alabanza, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Toda la adoración, la lluvia y el poder al Cristo bendito Tiene todo el poder, que tiene todo el poder, levanta el tiro, espera la danza, toda la danza es a Él, toda la gloria es a Él, toda la hombra es a Él, que tiene todo el poder, toda la danza es a Él, toda la gloria es a Él, toda la hombra es a Él, que tiene todo el poder, levanta el tiro, espera la danza es a Él, toda la gloria es a Él, toda la hombra es a Él, que tiene todo el poder, levanta el tiro, 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 levanta el ¡Gracias!